Hoy cuántos bros son víctimas del street, descanse en paz joven Y que el cielo existe pa' los jeans, yo no miento Llevo a la muerte como amuleto, ma homie Ella es quien decide en esto Hoy cuántos bros son víctimas del street, descanse en paz joven Y que el cielo existe pa' los jeans, yo no miento Llevo a la muerte como amuleto, ma homie Ella es quien decide en esto Desde que tengo memoria la calle fue al refugio Junto con dos, tres hermanos que la vida fue quien eligió Y donde están para revivir los momentos del parque Donde está el grifo, linda vista fue el primero que te llevaste Dejan ser, te vestiste sin violencia Al primer ataque a mi hermano y mi carnal Solo me dejaste, la calle fue quien me educó Me instruyó y me alocó luego en un sueño Y en todo su esplendor se presentó Siento frío, obscuridad, impotencia y vacío Cuando te veo tantas letras que tiro Y no supe decirte adiós en el cementerio No supe decirte adiós en el cementerio Soldados del gueto han caído tantos aquí Yo derramando guama en su tumba no hay pagenesis Cada uno de esos homies crazies Cuyo rostro y voz aún siguen mis memorias Como todas las pandillas borramos las penas Festejamos las glorias con sustancias tras circunstancias de acción Decisión al instante de las cuales algunos no estarían aquí De haber actuado diferente Y aunque nunca es tarde aún no quiero bajarme Déjame perderme otro rato viendo nuevos colores Que la vida se va rápido y solo brillan los mejores Hoy cuantos bros son víctimas del street Descanse en paz joven y el cielo existe pa' los gis yo no miento Llevo a la muerte como amuleto Llevo a la muerte como amuleto ma' homie Ella es quien decide en esto El cruel, el rey, el rey que la danera de su salvatoria Los topo en sueños de rap Siguen en el desmadre la madafacrio crece tanto en territorio como en madurez Pero todos aún visitan el folio Pero no se pierde la crudez que desde hace más de diez años compartimos Sin saber lo que traería la vida en contacto Seguimos por algunos aún muero Como por el quiro black demacrados en los laureles Algunas veces por poco ahí acaba la vida carnal Dos raptores en hacienda en los morales Donde caía de viento uno con puros señores chicanos Los RG y los antaños pelones La T en las calles de industria Relocos en los reales El mega de los panthers de la tacuba Antes Latin King serán los grandes duendes Verders, thrillers, EPK, rusos locos HK, MCI, VK Los pitufos en la México Siglas que traen recuerdos Por montones las vivencias no siempre fueron las mejores Y hasta hemos pasado hambre Por gastar en adicciones Malditas lecciones sadicas Que no queremos entender Ni le muevas a lo que venga de frente Vamos a responder Sin nada que perder Todo se hace fácil Causamos impacto Dejamos huella en el asfalto No moriremos en el anonimato imbécil Sin nada que perder Todo se hace fácil Causamos impacto Dejamos huella en el asfalto No moriremos en el anonimato imbécil Son víctimas del street Descanse en paz Joven y que el cielo existe pa' los gis Yo no miento Llevo a la muerte como amuleto My homie Ella es quien decide en esto Hoy cuantos bros son víctimas del street Descanse en paz Joven y que el cielo existe pa' los gis Yo no miento Llevo a la muerte como amuleto My homie Ella es quien decide en esto Hoy cuantos bros son víctimas del street Descanse en paz Joven y que el cielo existe pa' los gis Yo no miento Llevo a la muerte como amuleto My homie Ella es quien decide en esto The life goes on The life goes on Secar Chia